No, 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 no. Algunos no saben, pero los actores no se llaman muy buenos con los chicos reality. Algunos pueden molestarlos, sí, justamente a los que creen que solamente con cartón se puede actuar. Habría que ver el tipo de película, pues me imagino que no será una película de cinearte. Sí, una película, pues, freak, totalmente freak, pero bueno. Si pensaba que Junior Playboy lo había logrado todo en televisión, está súper equivocado. Ese rostro de una campaña de atún revivió la fama de Playboy y hoy, este oriundo de Cerro Navia, se prepara con todo para dar el gran salto a la pantalla grande. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Aquí está el Junior, mamita, aquí está el Junior. Por la mañana te llevo el tren, no te voy a ser el Junior. Aquí está el Junior, mamita, soy tu Junior. Tú tienes que dejarte amar. Y es que un día cualquiera a este éxito reality lo bombardearon de mensajes por Twitter. Era un conocido director de cine que requería de sus servicios, pero la propuesta era tan espectacular que Junior no creyó hasta que se aseguró que esta invitación era real. Por eso fuimos a buscarlo y como Laura, estrella de cine que es, costó convencerlo, pero de ahí accedió. Y esto fue lo que nos dijo. Yo creo que ha mucho que hablar, no es porque te vio ahí en la película, sino que es que es como chistosa, es como bien empática. Hay escenas, no sé, donde el teniente le hizo al, ¿cómo se llama? Al ojo, al inspector, y dice, ¿y qué hiciste? Yo, p***, buscate la evidencia, p***, dijo, sí, p***, me trataba en un local malo muerto, así, y p***, a tu señora, p***, no sé, p***, fuerte, en contra. O sea, es bien subida de tono. Es subida de tono, es fuerte. Toro, loco, sangriento, es la comedia negra donde Playboy se tendrá que codear con actores de la talla de Pantumelo y Mauricio Pesutich. Una propuesta que le cae como anillo al dedo, sobre todo ahora que quiere dedicarse 100% a la actuación. Dije, porque me gustaría el día de mañana también hacer algo más profesional, por ejemplo, una telenovela, redactores principales, así, y hacerla, por ejemplo, ya sea para bien o para querido o odiado por el público. Es que pude ser un personaje de gay, estoy dispuesto a todo, casi no, yo perdí el morbo ya hace rato. No sé, me contaron que lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, una película, totalmente freak, pero... Qué bueno que pudo llegar a eso, porque Junior Playboy no estudió teatro ni nada, no, pero no, el de escuela, lo encuentro fabuloso. Ahora protagonizó un comercial, ahora protagoniza una película... Macanú, macanú, aparte que el cabro tiene personalidad y es como charito, no, ella es amorosa, me encanta que le vaya bien. Si tuvieras que elegir como un referente, así como yo quiero ser como este actor, ¿cuál te gustaría ser? ¿Chileno? Álvaro Rodolfi, me gustó la novela, el peyuco, cuando hizo el doble. ¿Amores de mercado? Amores de mercado, me hizo llorar esa cena cuando se muere, entonces, cosas que te quedan marcar. Un narcotraficante será su papel, donde tal como nos cuenta la improvisación fue su fuerte, según él, todos quedaron anonadados con su actuación y ahora se da el lujo de darnos un pequeño adelanto que de seguro dará que hablar. Hagamos una escena, a ver, hagamos como que acá estamos en... Hagamos como que acá estamos en la grabación, ¿cómo sería una escena de este traficante? Oye, te sale súper bien, po. Aquí se aprende fácil. Y bueno, de que le pone talento, le pone talento. Aunque eso sí, ante esta noticia nos surgió la duda de... ¿Qué pensarán los actores de profesión con la incursión de Playboy en la pantalla grande? ¿Cómo se tomarán el hecho de que un ex chico-reality se abra paso en el mundo del cine? Conversamos con alguno de ellos y esta es su postura. Parece que el Junior Playboy tiene harto arrastre, a la gente le gusta, el tipo parece que es bien espontáneo. Y eso a veces sirve para la pantalla porque a veces los actores somos muy graves para nuestros roles y la gente de la vida real, digamos, puede ser más atractiva. No sé, habría que ver el tipo de película, pues me imagino que no será una película de cinearte. Por algo estarán llamando a gente que no es actor porque lo necesitan para el proyecto. No sé de qué proyecto estamos hablando, no te puedo opinar más. Lo van a tomar como actor, lo van a tomar como un personaje, o sea, claro, uno no espera mucho de él, pero está bien, está bien que se haga. Ahora, claro, también puede ser un actor que lo haga pésimo y me diría, pucha, ¿por qué no pusieron a alguien que lo haga mejor? Es un tema delicado. Ahora, yo sí defiendo el rol del actor en pos de que mejore la calidad del producto. Y es que claro, y han sabido es, algunos quisquillosos no miran con muy buenos ojos que personajes de televisión realicen papeles propios de actores profesionales. Y ellos mismos lo confirman, la llegada de Junior al cine nacional podría sacar más de una roncha. Y si le tiraba de problema con los actores mal a c*** más, po. Si a él se le dio la oportunidad de trabajar en eso, ¿quién le va a cortar esa posibilidad? Y si los actores se oponen es porque son envidiosos, po. Y el peor sentimiento que puede tener un ser humano es la envidia. Algunos pueden molestarlos, sí, justamente a los que creen que solamente con cartón se puede actuar, pero yo creo que cualquiera que actúe bien puede hacerlo. Quizás son películas en las que uno como actor tampoco le importa tanto, no sé, po. Si estuviéramos hablando, claro, de... no sé si Andrés Gute está llamando, ¿cachai? Bien, fantástico. Mientras se haga cine, todo bien. Sí, me da lo mismo, o sea, hay mucha gente que no ha estudiado y hace cine y le va bien. Es que reconocerlo también, algunos no saben, pero los actores no se llaman muy buenos con los chicos reales. Pues yo creo que ya me saqué el estigma de chicos reales, estoy con otra faceta. Y fue para mí, bueno, trabajar ante un grande como Pancho Mielo, como el otro chingado. Pesutit. Pesutit, señor, Pesutit. Tan alto viejo ya, yo sí, ah, como los silvestres de estalones, los de intrustibles. Pero, bueno, la experiencia está con ellos ahí. La medida que, ¿cómo se llama?, interprete el rol, se haga cargo de su labor y no solamente sea una figura en pos de agarrar cierta popularidad a la película, yo no tengo, yo no tengo rollo. Talento hay de sobra, sin falta hay gente que confíe, no, ven, uno. Por ejemplo, abrimos el mercado, compadre, gente julemonense, ahora loco, compadre, en Chile hay un sujeto que se llama Junior Playboy, tiene hambre y sed. Y estoy dispuesto a todo, compadre. Es cosa que llamen nomás y vamos para allá y grabamos, no, no se nos corta. O le grabo con el celular, no se, po. Ahora, Junior solo esperará el estreno de este filme que pretende ser todo un exitazo y que podría catapultarlo quizás como la nueva gran promesa del cine nacional. Diciembre será el mes en que...